Hola, soy Woody Galvez y eso es La Pepa, el resumen informativo que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy estamos lunes 17 de julio del año 2023, a una semana del aniversario de la muy noble y hermosa ciudad de Huaraz. Hoy hablaremos de otro escándalo que ha sacudido nuevamente al gobierno regional de Ancash, donde un revelador audio filtrado ha puesto al descubierto presuntos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias que involucra aparentemente a un consejero regional, al gerente general del gobierno regional de Ancash y a varios funcionarios regionales. El audio, que ha causado controversia, se escucha la voz aparentemente del consejero regional de Huari, Víctor Pimentel, en una conversación comprometedora con una tercera persona no identificada. Según se desprende de la grabación, esta persona sería un talibán, encargado de coordinar la designación de funcionarios con presunta injerencia política por parte del consejero huarino. Nosotros, luego de escuchar el audio, lo hemos comparado con entrevistas anteriores a la misma autoridad, donde incluso hemos preguntado si fiscaliza a esta gestión o si se pasó a las filas del agua. Aquel día, el consejero, muy nervioso, no supo qué responder con claridad. ¿Cuál es el papel de fiscalización que ustedes están cumpliendo? ¿Se han sumado al agua? No, no, estamos trabajando y fiscalizando también lo que es mi provincia. Estoy trabajando siempre como las... ¿Está fiscalizando o no? Sí. ¿Está fiscalizando? Estamos fiscalizando. ¿Se está esperando a los 100 días quizás para ya entrar con todo, como se dice? Sí, 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 por favor. Si se confirma la veracidad de este audio, el caso del consejero es muy grave y la fiscalía tendría que iniciar investigación de oficio, de oficio, ya que se habla de una serie de irregularidades que hemos tenido que escuchar detenidamente para reducir de los 30 minutos totales a fragmentos de segundos. En el primer fragmento se habla del promocionado Jatún Ancash, donde al parecer alguien le habría prometido darle proyectos de la provincia de Huaylas, sin lograr encontrarlo en la lista que lo comparte con sus amigos. Escuchemos. De Huaylas, ahí sí, ya ha salido algo de Jatún Ancash. Yo acá está todo, pero no sé cómo voy a ver. Y si Huaylas sale, me ha dicho, vamos a trabajar. Carvazas, Asunción, Yungay, Guaraz, Guaraz. Guaylas. Guaylas, sí. ¿De qué? Agricultura de Riego, Municipalidad de Cisal de Mato. ¿Más? Huaylas, hay dos, más. Hay tres Huaylas, Mato. Pueblo Libre, hay dos de Pueblo Libre, son cinco, ya va en Huaylas, ¿ah? Cisale, me ha dicho. Santa, Santa, Yungay, Teruas, Yungay, Guaraz, 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 Guaraz. Ni cien días, ni seis meses, no se ve nada de fiscalización. Qué horror. Es como si escogiera papas en un mercado. Urgente, urgente este caso debe ser investigado. Y como nosotros tenemos memoria fotográfica, aún recordamos las palabras del gobernador Coquín Noriega a mediados del mes de junio, donde daba indicaciones a los alcaldes para la segunda transferencia del Jatung-Ancash. Aquel entonces nos llamó la atención que el gobernador diga, muy claro, que los alcaldes tienen que ir necesariamente acompañados de los consejeros regionales a tramitar estas obras. La pregunta es, ¿es la función de un consejero avalar transferencias? Mucho cuidado. A partir de hoy día, ya las puertas están abiertas, acompañado con sus consejeros para todos los alcaldes. Giro en la oficina de gobernación para que pueda hacer la consolidación. Del 14 al 19 es para expediente. Anoten, 14-19 de junio. Del día 14 al 19 todos pueden acercarse con sus acompañados, de sus consejeros. Es necesario que el gobernador aclare estos temas urgentemente. Antes de continuar con los audios, quisiéramos que conozca al otro consejero de UARI, y que es del agua, Calixto Robles, que también fue entrevistado por nuestro medio. Aquel entonces fue a inicios de este año, donde aseguraba que trabajaría de manera articulada. ¿Cómo va a ser la contribución suya desde la consejería? A nosotros, pues desde aquí, vamos a canalizar y articular con todas las autoridades comunales, distritales, provinciales, para llevar mejor, pues, el mejor desarrollo para nuestra provincia de UARI. ¿Y por qué hablamos del otro consejero de la provincia de UARI? Resulta que en el audio se menciona a este otro consejero asegurando que él no es egoísta y que puede compartir el poder. Habla de cargos como abastecimientos en la red y que va a pedir un carguito para el otro consejero porque parece que no está recibiendo nada. La pregunta es, ¿a qué le pedirá estas cuotas de poder y a cambio de qué? En otra parte del audio, este personaje habla que el otro consejero para detrás de él, no lo deja para nada. Y habla de un cargo del área de gestión institucional conocido como AGI en las UGELES. Es ahí donde se le ocurre la brillante idea de compartir su poder y pedirle a otro consejero para buscar a un profesional para proponerlo en el cargo de AGI. Otro caso que nos ha llamado mucho la atención es que este personaje habla con una dama y habla de un tal Rudy. Como el responsable de recursos humanos, nosotros sospechamos que se refiere a el señor Rudy Robles, actual jefe de recursos humanos. Y cuestiona al gobernador por mantener a este funcionario en el cargo. Y sospecha que Coqui Noriega habría tenido un pacto con Jerry Borja para mantener a Rudy Robles en el cargo hasta la fecha. Los recursos humanos son rúdicos, ¿verdad? 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 A ver, Eduard Pérez, porque está acomodando gente, creo. Pérez Rudy es de gestión de Murillo, ¿no? Sí. Habrán tenido algún pacto, ¿qué diablos será? Nosotros también nos preguntamos, ¿por qué el gobernador mantiene a funcionarios cuestionados como Rudy Robles? Lo que nos llama la atención es que, siendo consejero, no lo diga públicamente. ¿Acaso está recibiendo favores para callar? En fin. Otro tema que nos ha llamado la atención es que parece que estos otros consejeros están en todas. Resulta que este consejero habría propuesto a un funcionario en un augell y el funcionario no le avisó que había un servicio de traslado de materiales educativos por 100.000 soles. Por 100.000 soles. Esto molestó al consejero de Wally. Ha habido, hay un transporte por kilo que van a pagar 6.20 y son 16 toneladas, algo de 100.000. Y eso no nos ha avisado el de ese administrador que nosotros le hemos propuesto. El otro fragmento del audio ordena a uno de sus amigos investigar, mediante el jefe de enfermería del hospital, cuáles son los cargos que podría poner. Tenemos que preguntar qué ha sido el jefe de enfermería, qué roles más funciones. Realmente, si se confirma todo esto, es una verdadera asquerosidad lo que sucede en el gobierno regional de Ancash. Ahora entendemos por qué ningún consejero regional dice esta boca es mía y la fiscalización la hace la prensa. Bueno, la cereza del pastel fue que en este audio se le escucha al consejero hablar con un hombre de nombre Iván y le pide que lo llame al nuevo director de la red salud con Chucosur para decirle que ya salió su designación. Parece que el consejero se cuidaba, él no quería decir nada. Lo que nos ha llamado la atención es que en este audio asegura que el propio consejero guarino presionó toda la semana al gerente general del gobierno regional de Ancash, Marco La Rosa, para que esta designación sea firmada. Escuchemos. ¿Te llamaron o no te llamaron? Designado. Ya está tu resolución. Y ahorita él estuvo presionando, presionando, presionando y la ha llevado al gerente porque lo firme especialmente. Ya está ya tu resolución. Igualmente señor consejero, que ya lo pongo ahora. Una manito lo pondré, excelente. Allí me lo pongo. Allí me lo pongo. ¿Qué tal lo manda esta cosa? ¿Qué lo puede mandar? No se te voy a aplastar, chavales. Gracias. Felicitaciones por ti, por el trabajo, nada más. Se acabó. Felicitaciones. Felicitaciones, por no hay finales mejor. Felicitaciones. Felicidades. Felicidades, doctor. Eres el nuevo director de la red salud. Felicidades, doctor. Eres el nuevo director. Felicidades, doctor. Eres. Lo acordado se cumplió. No, no, no. Eres el nuevo director de la red salud. Edwin, pero ya sabía también. Edwin, hola, es por lo mismo. Ahí dice. Muchas gracias, mi estimado, por todo. No hay forma ni palabras como agradecerte. Te tengo, por seguro que no te voy a defraudar. Trabajaremos juntos de la mano para sacar adelante la salud en la provincia y sus distritos. Bendiciones, nos encontramos en Huarací. Esta vez ya pediré un rancho más grande. Ya no, anticucho. Ya me estoy aproximando de pedir rancho. Lo vergonzoso de este audio es que menciona que parte del pago ya no será anticuchos, sino un buen rancho. A este nivel de autoridades hemos llegado en esta gestión. La semana pasada hemos hablado sobre este tema con el gerente general Marco La Rosa, quien predica la lucha contra la corrupción. Y le preguntamos si el nuevo director de la red salud, Conchucosur, Edwin Ramírez, cumplía con el perfil para este cargo. El funcionario ha manifestado que ha pasado el filtro de recursos humanos, o sea, del cuestionado Rudy Robles, pero que podrían equivocarse. Escuchemos. Para hacer una designación, por lo menos en cuanto se refiere a mi persona, para hacer una designación se hace previa calificación de la subgerencia de recursos humanos. Entonces, hay un certificado que se emite que nos garantiza que el perfil es el adecuado. Y luego hacemos una calificación de otras actitudes profesionales y también éticas. Hacemos hasta un filtrado de los antecedentes que puedan haber. Conversamos con los mismos actores y tratamos de hacer una buena designación. O sea, me refiero a que se cumple lo que exige la norma y la ley, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, el cargo a cargo, ¿no? O sea, en el gobierno regional... Por eso le señalo que para cada designación yo exijo un certificado que garantice esa calificación. Ahora, doctor... ¿Y si le demostramos lo contrario? ¿Ustedes han errado? ¿Podemos ser cometidos? ¿Se verán en la obligación de poder cambiar eso? Sobre el mismo caso de Edwin Ramírez, quien habría sido impuesto por el consejero de Guari, el gerente La Rosa dijo que la propuesta fue hecha por la directora regional de salud, Maritza Benítez, y fue aprobado por el gerente de desarrollo social, Hernán Viacaki. En el caso del director de la red de salud con Chucos, ¿cuáles han sido esos méritos que ha merecido para que un odontólogo vaya a un cargo como ese? No sé qué pasa con los gobiernos regionales, están pero enamoradísimos de los odontólogos. En principio, tenemos una directora de salud. La directora está confiada por el propio gobernador para buscar en equipo de trabajo. Si se confía en un odontólogo, habrá algunas razones que así le han llevado a la directora a hacer esa propuesta. Nosotros somos respetuosos de las propuestas. O sea, la asignación de esas de las redes es propuesta de la directora. Necesariamente propuestas de la dirección y pasan por el tamiz de la gerencia de desarrollo social. Ahora vamos a preguntarles a ellos qué nivel de participación tuvieron en este escandaloso caso de denuncia por corrupción. Pero como a nosotros nadie nos palabrea, recordemos algo. La ley 31419, ley de idoneidad de los funcionarios y su reglamento, obliga que para poder ocupar cualquier cargo, debes haber tenido un mínimo de tres años de experiencia en el mismo cargo. Eso significa que si eres director de la red de salud, tienes que tener tres años de experiencia como director en la red de salud. Hemos revisado la hoja de vida del odontólogo Edwin Ramírez y sabemos que fue nueve años jefe de enfermería de la sanidad. Aclaramos que con esto no cumple porque la jefatura es inferior a dirección y que solo fue 10 meses director de la red de salud con Chucos en la gestión de Murillo. Aquí los documentos. Veamos. Mediante resolución ejecutiva regional 95-2019 de fecha 8 de enero del año 2019, se designa en el cargo de director de salud con Chucosur a Edwin Ramírez en la gestión de Juan Carlos Murillo. El mismo año, mediante resolución 471-2019, esta vez firmada por el exgerente Luis Luna, se firma el despido de Edwin Ramírez en el cargo de director de la red de salud con Chucosur, o sea, apenas 10 meses en el cargo, algo que no le alcanza para poder cumplir los requisitos que hoy exige la ley y la norma. Según el audio del consejero, presionó la semana pasada a Marco Larroza Sánchez para que firme su designación. Hemos revisado la resolución de designación del 12 de julio de este año de Edwin Ramírez como director de la red de salud con Chucosur y efectivamente lo firma el doctor Larroza. Es importante que el gobierno regional mínimamente conceda una conferencia de prensa para aclarar este escandaloso caso de presunta corrupción y deslinde responsabilidades, ya que muchos funcionarios han sido despedidos como también denunciados. Esperemos haga lo mismo con un consejero con graves indicios de una conducta poco adecuada, ya que el señor gobernador Coquín Noriega anunció lucha frontal contra la corrupción caiga quien caiga. Antes de irnos, queremos anunciar tres datos importantes. Primero, estamos indagando sobre algunas designaciones que no cumplirían los requisitos mínimos en el gobierno regional de Ancash. Segundo, Víctor Pimentel fue responsable político en Ancash durante la segunda vuelta electoral de Perú Libre el año 2021 y Edwin Ramírez fue candidato con Perú Libre al distrito de Chavín de Huantan. Y tercero, Víctor Pimentel, consejero por la provincia de Huari, es miembro de la comisión de fiscalización del gobierno regional de Ancash y que a la fecha no se ve el trabajo de fiscalización. Ya volvemos con los titulares en la Pepa. Bienvenidos nuevamente a la Pepa y estos son los titulares. Primera noticia, vamos con la feria, con la feria ilegal 2023. El último fin de semana se declaró la nulidad de la resolución y suspenden la feria expoferia 2023 Eguarás debido a irregularidades en inspección técnica. La municipalidad provincial ha nulado la resolución por falta de cumplimiento del manual de ejecución de inspección técnica de seguridad. Los exfuncionarios habrían expedido este documento de manera irregular. Por esta razón, parece que los promotores de los principales conciertos, como los de Yarita Lisset desde ayer, han cambiado la publicidad y ahora lo promocionan este evento en un grasa sintético de Huarás, tal cual se puede ver en la siguiente imagen. A la izquierda es la primera publicidad en el BIM y a la derecha el local de Gras Sintético. Vamos con la segunda noticia, vamos con una ex congresista prófuga. Resulta que ahora la fiscalía, que se demoró para llevar este caso, critica la demora policial en la captura de la ex congresista Yesenia Ponce Villarreal, quien se encuentra prófuga de la justicia y con orden de captura a nivel nacional, a pesar de haber transcurrido más de un año desde que se convirtió en reo con Tomás. La policía no ha logrado ubicarla ni ponerla a disposición del juzgado para el inicio del juicio oral. Ponce enfrenta acusaciones por falsa declaración y falsedad genérica con una posible pena de cinco años de prisión. Tercera noticia, ahora vámonos al distrito de Independencia. El alcalde de Independencia anunció algunos adelantos en proyectos de infraestructura y salud. También anunció que se lanzarán a licitación obras importantes como la pavimentación de Monte Everest y el proyecto de semaforización. En el sector salud se destaca el plan de contingencia necesaria de Nicrupampa y la construcción del hospital de Nicrupampa. Además, se trabajará en la ejecución de proyectos de vivienda y saneamiento rural. El alcalde también menciona cambios en el personal para mejorar la experiencia y la gestión municipal. La pregunta es, ¿para cuándo el alcantarillado, señor alcalde? Retornamos con las recomendaciones. Y esta es la recomendación de hoy. Hoy vamos a rescatar una iniciativa del alcalde de Guaraz y funcionarios. En la Municipalidad Provincial de Guaraz se ha iniciado una importante campaña para fomentar la responsabilidad ciudadana en el cuidado y limpieza de nuestra ciudad. No permitamos que se lleven una mala impresión de Guaraz. Necesitamos orden. Que no te saquen la tarjeta roja. Ayúdanos a mantener limpia nuestra ciudad. No dejemos que se lleven esta mala impresión de Guaraz. Es hora de cambiar. No tires los desperdicios en las calles ni en los parques. Conservemos nuestro medio ambiente. Y recuerda, solo saca tu basura cuando llega el camión recolector. Forma parte del cambio y ayúdanos a tener un Guaraz limpio y saludable. Todos debemos unirnos en esta tarea y mantener nuestra ciudad limpia y hermosa. Es momento de cambiar nuestros hábitos y demostrar que juntos podemos lograrlo. Únete a esta iniciativa y seamos orgullosos embajadores de Guaraz. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. Comparte esta publicación y retransmítela en tu radio o canal, que es gratis. Nos vemos. ¡Gracias!